Veamos ahora la aplicación de los potenciales eléctricos. Cómo calcular los potenciales eléctricos y cómo usar los potenciales eléctricos. Veamos primero el tema de usarlos. La idea es la siguiente. Nosotros tenemos una partícula de masa M y de una carga de prueba Q que se está moviendo en un campo eléctrico y podemos calcular para ello el potencial eléctrico y con ello podemos resolver el problema de ver cómo es afectada la velocidad. Entonces, en este minuto tenemos que esta masa, en el punto 1, tiene la velocidad V1, así que la energía cinética es un medio MD1 al cuadrado, más la energía potencial que se calcula con el potencial eléctrico en la posición 1, pero hay que multiplicarlo por la carga para que sea una energía potencial. Entonces, esta es la situación, energía cinética y energía potencial en la posición 1, donde V1 es la velocidad en la posición 1 y donde Φ1 es el potencial eléctrico en la posición 1. Y esa va a tener que ser igual, por conservación de energía, a la misma situación, pero ahora en la posición 2, con una velocidad V2 y con un potencial eléctrico Φ2. Esa es la idea y para eso hay que conocer estos Φs para poder aplicarlos, Φs como función de la posición, de modo que se pueda usar de esta forma. Lo primero vamos a hacer el tema de una carga conductora, en que las cargas se encuentran puro en el exterior, así que en el interior no va a haber campo eléctrico. Ahora, si el radio es muy pequeño, es una carga puntual, y en ambos casos yo puedo calcular directamente lo que es el potencial eléctrico en el exterior, que es el caso que interesa. Aquí, por ejemplo, tenemos primero lo que es la carga puntual, y ya vimos ahí que la carga puntual tenía el problema que el 1 sobre R al cuadrado iba a diverger sobre el origen, así que aquí integramos desde R hasta infinito, porque en el infinito el potencial eléctrico lo estamos suponiendo como cero. En consecuencia, ahora yo tengo este campo de acá, y la integral de esto me da esta expresión. Así que no vamos a estar integrando en el curso acá, lo vamos a hacer directamente con este resultado. O sea que el potencial eléctrico para una carga puntual es menos la carga en el origen, la carga puntual, dividido por 4pi, la constante campo, la constante dieléctrica, y 1 sobre el radio. Así que si me voy de vuelta a mi ecuación acá de las energías, una vez lo tendré que calcular con el radio 1, y una vez lo tendré que calcular con el radio 2, y puedo entonces resolver la variación de la velocidad. Esa es nuestro primer potencial eléctrico para el caso de la carga puntual. Ahora, lo mismo aparece para el caso en que yo estoy afuera nuevamente, desde R hasta infinito, pero estoy fuera de una esfera de radio R mayúscula. O sea que esto vale también para el caso de una carga volumétrica, pero que es un conductor que está en la superficie, y este es el potencial que hay fuera de la esfera. Misma ecuación que teníamos en delante, porque recordemos por la ley de Gauss, ustedes arman la superficie alrededor del cuerpo, y no le importa la ley de Gauss qué es lo que hay adentro, sino cuánto es la carga que está adentro. Entonces, en consecuencia, si está vacía o no, le da para el exterior lo mismo. Así que esa es la misma situación, tenemos el potencial eléctrico para la carga puntual, ahora no puntual, sino una carga en un conductor esférico. Ahora veamos el caso del aislante. En ese caso tenemos dos situaciones, la interior y la exterior. Y en la interior tenemos la situación de que el campo, recordemos, tenía esta forma, Q por R dividido por R. R era el radio como yo me iba alejando desde el centro. Tengo la esfera, me voy alejando con este radio hacia afuera, y R mayúscula era el radio exterior, el radio que yo tengo aquí hacia afuera. Así que esta es una constante, esta es una constante, todos estos son constantes, aquí falta el épsilon, y esto va linealmente aumentando. Consecuencia, si yo ahora reemplazo esto acá, yo integro, me da el R al cuadrado acá arriba, y aquí me quedó un 8, por efecto del 2 que aparece. Así que este es el potencial que hay en el interior de un material aislante, lo cual, cuidado, puede ser de que por algún motivo ciertas cargas se puedan desplazar, pero hay cargas fijas que no se pueden desplazar. Así que para una partícula que se quisiera, pudiera mover dentro de este aislante, este sería el potencial eléctrico que estaría actuando y el que podría yo usar para la ecuación justamente para mover partículas. Así que aquí en este caso va a proporcionar al radio al cuadrado, no es a la inversa, va aumentando hacia la superficie. Eso es importante tenerlo presente cuando uno está aplicando esta ecuación. Así que este es el potencial en el interior para el caso de un conductor esférico. Y en el exterior, se me repite lo que ya habíamos visto antes, en que me aparece la misma ecuación con el 1 sobre R, porque justamente hacia el exterior el sistema se comporta igual que el campo de una partícula puntual o de un conductor. Veamos el tema del alambre. En el tema del alambre es el complicado, y aquí tengo la geometría del tema del alambre, y si me voy a la ecuación, tengo el gran problema que tengo que tomar este R0, porque resulta que el resultado es un logaritmo. Y yo lo voy a tomar de tal forma que el phi cero sea cero en R0. No me va a preocupar en determinarlo, uno lo puede determinar, voy a sencillamente asumirlo, y entonces el potencial para un cilindro o un alambre me queda entonces como menos la densidad lineal dividido por estos factores, logaritmo de R. O sea que tengo en este minuto también un potencial correspondiente, pero que su referencia es un radio en particular, no está ni en el origen ni en el infinito. Pero lo elegí de tal modo que el potencial de referencia es cero. O sea que aquí el voltaje que yo tenga en esta energía potencial va a ser directamente referido a ese punto. Eso es importante tenerlo claro. Después lo podemos ver hacia el plano, y en el caso del plano, la situación es bastante más fácil porque esto es constante, no hay ninguna variación, entonces también la integral es constante y me da directamente el zeta, y aquí tengo la energía potencial para el caso de un plano infinito, en que yo tengo aquí la distancia al plano zeta, la densidad de carga y las constantes correspondientes. Y esta es la energía potencial. Yo puedo con esa hora determinar qué pasa si me voy moviendo radialmente respecto a este punto. Y tenemos por último el tema de las dos capas, y en ese caso también es constante, apareció un 2 que me simplificó el 2 de abajo, de modo que yo tengo la misma expresión que tenía en delante pero sin el 2. La única diferencia que cambió es que este 2 era porque no había una segunda placa, y ahora aquí hay dos placas con lo cual me queda de esta forma. Nuevamente dependiendo de la distancia que tengo de la placa dado como zeta. Así que aquí también conozco el potencial a lo largo de todos los puntos entre las dos placas, por ejemplo, perdón, esto es entre las dos placas, y yo puedo ahora ver cómo va aumentando linealmente y puedo ver cómo una partícula que sale de una de las placas acelera hasta que llega a la otra placa y de hecho la impacta, y podemos calcular la velocidad de impacto sencillamente tomando el potencial. En un extremo lo tomo cuando zeta es igual a cero, lo tomo en el otro donde tengo aquí el ancho entre las dos placas, y puedo ver directamente la ecuación de acá arriba y decir, ok, parte con una cierta velocidad que podría ser nula, tiene el potencial nulo, todo esto es cero, tiene acá la velocidad final cuando impacta en la otra placa, y tiene el potencial en la otra placa. Y como es negativo, me va a dar que tengo una raíz directamente positiva, porque puedo directamente despejarlo y puedo obtener directamente el valor resultante de acelerar partículas. Y de hecho se hace eso, se aceleran electrones en pequeños aceleradores chicos que permiten que los electrones salgan disparados, y con eso uno después los hace entrar en guías de onda que son las que permiten acelerar electrones y con eso operar una serie de equipos para acelerador de partículas o para aplicaciones médicas, etcétera, que son importantes de tenerlo presente si uno quiere entender esos procesos en particular.